Hola, ¿qué tal amigos? Hoy el presidente se refirió a estos periodistas, sobre todo uno de ellos, quien pues habló de su muerte en el marco de esta contingencia. De esto vamos a hablar el día de hoy porque ya han perdido toda sensibilidad social y humana y fue justamente también parte de lo que se comentó el día de hoy sin contar lo de Pedro Ferriz de Conqui también, pues vamos a mencionar brevemente lo que viene ocurriendo con este audio. Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a ese canal. Y bueno, vamos a iniciar este tema con una nota que es del fin de semana del Reforma, porque también esto es lo que provoca la reacción del presidente el día de hoy. El fin de semana, en particular el domingo, salió estas ocho columnas. Alcanzan su límite hospitales en la Ciudad de México. Y bueno, lo que dice obviamente es que se ha dado una gran cantidad de contagios y prácticamente ya están llegando al borde. Si sigue dándose este nivel de contagios, ya no van a poder atender a los enfermos, sobre todo a los intubados. Incluso hace referencia a unas declaraciones de Claudia Sheinbaum que dicen que están entrando en etapa muy sensible, pero que pues nunca dice que están llegando al límite. Esa ya es la cosecha adicional. Esa es la estrategia. Y bueno, y es que en estos últimos días vienen manejando todo este asunto del proyecto de bioética. Una manera que se está evaluando por parte de las organizaciones de nuestro país para que se les marque una línea de acción a los doctores. Y uno de los escenarios evidentemente es la posibilidad de que se desborde el servicio de salud. Y se hablaba de la posibilidad incluso de que pudiera ocurrir lo que ocurrió en Italia si no se tomaban las medidas pertinentes. Solo que aquí ya lo estaban empezando a tomar como una realidad. Ya están empezando a distorsionar esta información, ya están tratando de hacernos creer que estamos llegando a este escenario, lo cual no es cierto. Entonces el presidente pues sube un video y por eso también el video dominical, el que subió el día de ayer para hablar sobre todo de cómo está la situación de los respiradores, de la tensión. Entonces, bueno, dice que entre el 2 y el 8 de mayo, ahí se ve, pues sería pues los días más difíciles, más complicados. Sin embargo, para esas fechas se tendrían 13 mil ventiladores listos. Estos días se han dedicado justamente a informar cómo se está incrementando esta oferta hospitalaria, cómo desde Estados Unidos van a llegar cada semana 200 ventiladores hasta llegar a la cantidad comprometida de mil. Cómo también lo mismo va a ser de China y cómo conforme se van necesitando se van a seguir comprando más y más y más. Incluso en el mensaje que da el presidente señala lo siguiente. Estamos a punto de tener todos los médicos necesarios para que ningún enfermo se quede sin ventilador, los equipos médicos. Que todos los que desgraciadamente tengan que ser intubados tengan atención. Esto es una respuesta a esta campaña negativa. Que no se quede nadie sin esta oportunidad y que no importe la edad. Y aquí es donde ya viene pues la locura de los periodistas que reciben esta línea, este WhatsApp, y entonces tratando de generar este temor y este miedo entre la población, Leo Zuckerman habló sobre la salud del presidente, incluso poniéndolo en la línea, básicamente desahuciándolo, en caso de que lleguemos, dicen, y aseguran a este escenario. Y entonces el presidente tuvo que responder el día de hoy, porque básicamente está hablando de su muerte y evidentemente había que hacer referencia a esto. Y esto fue lo que dijo el presidente el día de hoy sobre Leo Zuckerman. El otro día estaba yo leyendo un artículo, no, un Twitter, de alguien que escribe en el Universal. Y todavía él dice que no lo desea. No hay ni siquiera que desearle mal a nadie. Es un Twitter de Leo Zuckerman, que es editorialista del periódico Excélsior y también comentarista de Fuero TV. Ayuda decía del Universal. Sí, ofrezco disculpas. Dice el Twitter, referéndose a un artículo que él mismo escribió, de enfermarse López Obrador y requerir un ventilador, quiero ser clarísimo que no lo deseo, sería de los pacientes que por su comorbilidad y edad no sería una prioridad para salvarle la vida. Esto no le convendría al país. Y el artículo se refiere a quién salvar primero, que es sobre el Código de Bioética. Es sobre también la polémica que echaron a andar, de que nosotros íbamos a dejar morir a los ancianos o a los enfermos, cuando es un asunto humano, ¿por qué no planteamos que todos tenemos derecho a la vida? Que es un asunto, además, de la intimidad dolorosísimo. Quienes hemos pasado por una experiencia, sí sabemos, cuando tenemos un ser querido, ya a punto de morir y que va el doctor y nos dice, ya no hay nada que hacer y hay que tomar una decisión. Y hay quienes dicen, deje, deje hasta el final, háganle la lucha hasta el final, o los familiares que dicen, ya, que deje de sufrir. Pero es fuertísimo eso. Entonces, meternos a esos temas, nada más, por diferencias políticas, se necesita estar enajenado. O sea, es lamentable que esto pase. Pues así es como se refiere a Leo Zuckerman. Está enajenado, sobre todo porque él presume que es liberal y termina siendo conservador, defendiendo los gobiernos anteriores, defendiendo la corrupción. Y es que estas cosas no se dicen ni de broma, ni lo, ni, no se dicen así, de esa manera, porque aunque tú digas, bueno, es que yo no lo deseo, pues, Leo, ya estás hablando de esa posibilidad, ya estás hablando de ese escenario, ya estás pensando en esa idea. Y sobre todo que en medio de todo esto, y vamos a hacer a un lado la figura presidencial, está en el juego la vida de miles de mexicanos, que evidentemente muchos están tomando sus previsiones, otros no tanto, pero que finalmente quienes lleguen a enfrentar esta situación van a recurrir a estos servicios de salud que está preparando el gobierno. Entonces, en lugar de hablar de estos escenarios catastróficos, no se ve cómo están haciendo o ayudando incluso, para que esto no llegue a suceder en el peor de los casos. Entonces, eso es lo que, pues, presenta el presidente el día de hoy. Y esto hay que sumarle lo que ocurre con Pedro Ferriz de Com, porque ya lo vimos, estamos hablando de a la torre, vimos cómo revientan Loreves Mola y también el propio Joaquín López Dóriga. Estamos hablando de Leo Zuckerman, y ahora Pedro Ferriz, que están perdiendo la cabeza. Están perdiendo la cabeza porque no tienen influencia, porque sus críticas no son capaces tampoco de hacer daño a la cuarta transformación, que no tienen credibilidad. Y entonces se filtra este audio, esta grabación que tuvo con una plática que tuvo con algunos empresarios, a través de esta cuenta, hace unos días se llevó a cabo virtualmente una reunión en la que asistió un grupo de empresarios junto con Pedro Ferriz. En conjunto se acordó la desestabilización coordinada del gobierno. Parte de lo que dice esta grabación es lo siguiente, esta es parte del encuentro. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten, no tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente, y pienso, y aquí está la parte más delicada, pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado, y es una zona de riesgo. Para que cambien las cosas, vamos a tener que arriesgar. Y entonces podremos empezar a despertar de esta pesadilla de que sí es cierto, de que en verdad sí traemos una enfermedad, ya nos inyectaron y no va a ser la primera, vienen, tienen que venir muchos movimientos. Pero lo que yo he notado es, Pedro, qué barbaridad, está horrible, ¿qué hacemos? Qué barbaridad, es inaguantable, estoy muy preocupado. Pero, pues no hay más. Y creo que sí vamos a tener en algún momento que romper, va a pasar, vamos a tener que romper, si es que este hombre sigue en esta condición, vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil. Ya habla de una resistencia civil. Bueno, esto no es sorpresa, sabemos que es opositor, conocemos la línea que maneja él, pero aquí lo importante que revelan es que no hay un interés, no existe el más mínimo interés de ayudar a estas miles de pequeñas y medianas empresas. La reunión se da con una serie de empresarios, que incluso también lo refieren en esta misma cuenta. Son enanos políticos, no tienen ninguna incidencia y por eso de entrada se reúnen con un periodista que tampoco tiene influencia. De los que no tienen es el que menos tiene incluso. Es decir, ni siquiera está en la primera línea, ni siquiera es de los más famosos o populares. Pero aquí a lo que se refiere o lo que revela es justamente esto. Ellos están buscando concesiones para sus empresas. Todo lo que están haciendo es para beneficio personal. Olvídense de qué piensan en el pueblo. Eso es una gran mentira. Y que la estrategia es impulsar a Gustavo de Hoyos y sacar a Carlos Salazar. Y bueno, de lo que, por ejemplo, hoy retuitea una nota a favor de Gustavo de Hoyos, el propio Pedro Ferriz de Con. Y esta reunión, por la que también se refiere una reunión con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, donde participó Gustavo de Hoyos, fue donde justamente él se quiso erigir como el gran líder, haciendo una petición de 97 mil millones de pesos mensuales al gobierno para que, en lugar de los empresarios, sea el gobierno el que pague los sueldos. Pero ya sabemos que no es, o sea, o nos confirma que no es y no tiene nada que ver con ayudar a las pequeñas empresas. Es en beneficio personal, quiere 97 mil millones porque saben que ellos serían los más beneficiados, que sería un rescate básicamente para los ricos una vez más. Eso es lo que los mueve, ellos son los que pagan, por eso hay granjas de bots, por eso tenemos un expresidente compartido, Jun Gran, etcétera. Y eso es también parte de estas revelaciones de lunes que se suman a esta buena exhibida que van recibiendo los famosos periodistas, que ya los conocíamos, pero sobre todo quienes todavía dudaban, o creían parte de lo que decían, pues terminamos ya completamente, ya se puede decir, ahí expuestos ante todos. Bien amigos, pues gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.